Los brotes por enfermedades a la piel son comunes especialmente en este temporal donde se empiezan a registrar las lluvias invernales. Es por ello que el doctor Edison Massa nos habla sobre las precauciones que debemos tomar. Hay un aumento, un incremento de las enfermedades de la piel, como usted mismo dijo, enfermedades de... no, me refiero a enfermedades transmitidas por vectores, en este caso el dengue, chikungunya, el zika, que aparecen por el tiempo de las lluvias por la proliferación de mosquitos más que todo. Entonces, y también un incremento aquí específicamente en la peaña que hemos notado por las atenciones que damos es de enfermedades diarréicas que están dando. Ahora, para las enfermedades de la piel siempre es bueno tener el cuidado con respecto a la limpieza, al aseo, al sol, o sea, la exposición prolongada del sol. Hay que siempre procurar llevar las medidas adecuadas, por ejemplo. No solo hay que protegerse, por ejemplo, de que no le dé el sol a utilizar bloqueador. Si yo trabajo en una fábrica donde hay químicos, donde hay alguna cosa, hay que utilizar las medidas de protección adecuadas. Si yo lo utilicé, digamos, yo no utilicé estas medidas en dos ocasiones y no me pasó nada, no significa que siempre se va a quedar inmune a eso. La piel soporta hasta un tiempo y luego de eso empieza a presentar los problemas. Igual las damas de casa, en este caso, limpiar, no dejar agua sancada, no se sienten. Ah, claro. En cambio, eso con respecto a los cuidados de la piel, con respecto a los cuidados de las enfermedades transmitidas por vectores. En este caso, los que tenemos ahora la proliferación de mosquitos, es importante saber que en el agua limpia es donde se proliferan este tipo de mosquitos que transmiten enfermedades como estas, como las que ya les mencionaba. No quiere decir que el agua sucia esté bien que se tenga, no. Quiere decir que en esa agua hay que tener más cuidado. Hay que cambiar esa agua limpia. Que uno la ve limpia, que uno ve, dice, no, si yo la cambié hace dos o tres días, pero ahí está proliferando la larva del mosquito. Y de ahí es donde sale de nuestro propio hogar, de un florero, de las macetas que yo tengo atrás que le dejé agua, de ahí puede proliferar. Si el agua está clara, en esa agua se puede proliferar el mosquito. Ahora, el agua sucia, las aguas hervidas, eso, obviamente hay que canalizar, porque también de allí salen otro tipo de moscos que también puede que transmitan algún tipo de enfermedad. Salen cucarachas, salen roedores, salen otro tipo de vectores que pueden transmitir otras enfermedades. La cuestión de la automedicación ya es un tema que siempre se ha tocado con respecto a la aparición de este tipo de enfermedades. No es que está malo medicarse, es que puede ocurrir cosas malas cuando se medica. O sea que yo tengo fiebre y voy a la farmacia y le digo, oiga, denme algo para la fiebre. Y le dan un nombre comercial, por decirlo así, le dan febranol, por decirlo así. Pero yo no sé si ese febranol tendrá aspirina, que está totalmente contraindicado en el caso de las enfermedades por dengue. Están completamente contraindicados porque disminuyen la coagulación. Si el dengue baja las plaquetas y yo disminuyo la coagulación, que son las dos cosas que mantienen la coagulación en el cuerpo, entonces se me da un dengue hemorrágico. Y por estar tomando pastillas que yo no sé, es que pueden aparecer esos problemas, esas complicaciones. No quiere decir que toda persona que se automedique le va a dar dengue hemorrágico, no. Pero hay un riesgo muy elevado de que suceda en caso de automedicarse. Deja de la que suceda en caso de automedicarse. Esto lo haremos casi de 1,5mb.